Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a realizar una máquina de vapor casera del año 1769. Los materiales que necesitaremos son una lata de cerveza o de gaseosa, una jeringuilla, un pedazo de cable de cobre aproximadamente 30 centímetros, una vela, silicón fría o de pistola, unas tijeras, un compás, un pedazo de madera de 16 de ancho y 28 de largo, un destornillador, unos 4 clavos, en este caso el destornillador es para atornillar los tornillos sobre la madera. Si, en este caso, pues yo lo hice, lo voy a hacer con clavos. Procedimiento. Tomaremos nuestra lata y le realizaremos un pequeño orificio. Luego de ello, retiraremos su contenido. Ahora tomaremos nuestra jeringuilla y por ese mismo orificio vamos a ingresar de 15 a 20 mililitros de agua. Tenemos nuestra base, que son los 4 clavos o tornillos. Ahora tomamos nuestro pedazo de cobre y estas dos piezas deben ser de 10 centímetros de altura. Ahora tomaremos una lámina de lata y vamos a hacerle un círculo con ayuda de nuestro compás. Lo realizamos de la siguiente manera. Y yo lo hice con el dedo de un rotulador para que no se me borrara. Ahora con nuestra silicón fría o de pistola vamos a pegarle en la mitad para que no se nos vaya a mover. Y bueno, pues aquí puedes utilizar una mechería o una vela. En este caso yo voy a utilizar la mechera. Ahora tomamos nuestra lata y vamos a taparlo con cualquier objeto. Y bueno, ya nos quedaría de la siguiente manera. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No se les olvide darle like y suscribirse a mi canal. Chao.